Ya no sé lo que pasa acá, cuando me miras Veo tu cuerpo y me hace suspirar de más En el tiempo que vivimos no te aprendí a amar Y la distancia no la recorrí jamás Oh, no, mi amor, no voy a recordar Oh, no, mi amor, no voy a llorar ¿Y qué voy a hacer ahora yo para olvidar? Oh, no, mi amor, no voy a recordar Todo el amor que tenía yo para darte Oh, no, mi amor, no voy a recordar Oh, no, mi amor, no voy a recordar